Cambiando por completo de perspectiva vamos a analizar cómo afronta la crisis el mundo de la cultura. Esta semana en el Festival de Cine Europeo de Sevilla se han presentado 28 títulos andaluces entre cortos y largometrajes. Una cifra récord que contrasta con la nula representación que habrá probablemente el año que viene. La subida del IVA cultural ha dado la puntilla a una de nuestras principales industrias que crea riqueza y da trabajo a muchas personas. Y ahora se ponen entredicho hasta el punto de ser considerada solo entretenimiento y por tanto un lujo innecesario. Cultura hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales de hombres y mujeres. La cultura está en los libros, en la música, en museos y galerías, sobre escenarios o proyectada en grandes pantallas. Y mucho más. La cultura es una plaza mayor donde se reúnen profesionales y sectores diversos que generan actividad económica y empleos. Un importante motor de desarrollo y de cohesión para la pretendida Europa de los ciudadanos. La crisis en esta Europa de la economía, sin embargo, avanza inexorable y al igual que en otros muchos sectores, amenaza con detener la cuenta trans para que despeguen nuevos proyectos, nuevos talentos que contribuyan con su actividad a rebajar primas de riesgo y el riesgo de una sociedad detenida en la depresión. Estamos en peligro la compañía y los teatros. En peligro grave. No es una crisis, es extinción. Y esto se va a acabar, o sea, ya el programa que tenemos nosotros de nuevos talentos, pues es lo primero que tiene que cerrar. La cantera se cierra y no sé lo que pasará, porque cuando se destruye tejido industrial, luego se tardan muchísimos años en recuperarlo. Esto puede ser, según los más catastrofistas, es como ya el certificado de defunción de un gremio, el de los músicos, el de los actores, el de los cineastas, que estaba ya prácticamente en el hospital. La cultura es un poco a cicate, a que la gente piense y a que la gente se mueva, luego es un peligro. De todas maneras, ya lo decía Lorca, es decir, un pueblo que no cuida sus teatros es un pueblo muerto, o por lo menos moribundo. Y en este caso me parece que el enfermo está grave. El de la cultura es un sector diferente, difícilmente comparable por su naturaleza a cualquier otro. Hasta en las estadísticas es complicada su catalogación y encuadre, pero lo tiene, con sus más menos. Este sector, según los últimos datos del propio Ministerio de Cultura, aporta un 3,6% del Producto Interior Bruto Nacional y da empleo a unas 600.000 personas. Un estudio de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española estima que el incremento del IVA va a suponer el cierre del 20% de las empresas. Según las últimas estadísticas oficiales publicadas por la Secretaría de Estado de Cultura, en 2010 había en Andalucía 13.226 empresas culturales, por lo que podemos estimar que cerrarán unas 2.645 en esta comunidad. Traducido a puestos de trabajo, se destruirán más de 9.100 empleos, el 17,3%. Van a suponer un duro golpe para un sector, el cultural, en el que las empresas tienen una tasa de supervivencia superior a la media, requieren un menor capital inicial, son más intensivas en el uso de las nuevas tecnologías y generan empleo con alta formación. Es decir, el tipo de empresa precisamente por el que hay que apostar. Compañías de teatro andaluzas como lo suelen, muy reconocida por su trayectoria de 25 años sobre las tablas y por las apariciones en series televisivas de éxito de sus actores Paco Tous o Pepe Quero, es un ejemplo de la situación que atraviesa el sector. La sala FLI, que abrieron al público hace unos años para aumentar la programación y la oferta teatral, no abrirá esta temporada. Es que hemos planificado todo el principio de temporada, pero al no tener respuesta de las deudas que son tan inconmensurables ahora mismo, es que si te estoy hablando de casi 70.000 euros lo que nos deben. Yo no puedo ni pagar la limpieza que hemos contratado, ni poner carteles, ni el taquillero, ni los técnicos de luces, ni el de sonido. Es una censura también para el público. Es que la gente no va a ver teatro, porque no nos dan la posibilidad de expresarlo, simple y llanamente. La música, la industria que se mueve alrededor de los músicos, vive también tiempos difíciles. Grupos de éxito como Danza Invisible, 30 años sobre los escenarios y una trayectoria sin fisuras, soportan la crisis desde una posición sólida, aunque amenazada. Yo arrastro siete, ocho hits o nueve canciones que todo el mundo conoce, ¿no? Por eso en ese sentido somos unos privilegiados, pero vamos, estamos sobreviviendo porque también hemos rebajado el caché drásticamente. Y vamos, es que no nos queda otra, ¿no? O sea, eso es que si no es que directamente no tocamos, ¿no? El nuevo IVA cultural del 21% supone grabar la producción de bienes y servicios culturales en más del doble de la media de países de la zona euro, que es de un 10,1%, y triplica el de países como Alemania o Francia, fijado en el 7, lo que afecta a la competitividad y oportunidades de nuestros creadores y emprendedores culturales. Creo recordar que Portugal, que ha sido el único país de la comunidad europea que ha subido el IVA a una cantidad similar, me parece que en este caso es el 20%, en el último año la recaudación descendió el 40% de los espectáculos, me refiero, ¿no? Digo, bueno, si esos datos los tengo yo, el gobierno español los debe tener también. Entonces, ¿por qué se actúa de esta manera? Tampoco suenan bien las cosas para el cine. La prestigiosa productora andaluza Maestranza Films, que ha llevado películas realizadas por creadores de Andalucía a más de 40 países, ve en esta crisis el final de una etapa brillante para el cine andaluz. Ha sido la década prodigiosa, se puede decir en el aspecto del cine, porque ninguna comunidad autónoma, quitando Madrid y Barcelona, que son los tradicionales centros de producción, ha conseguido películas tan notables, tantos premios, tantas nominaciones a los Goya y Goyas, tanto asistir a los festivales número uno de todo el mundo, eso va a desaparecer. Ahora mismo, en principio, no hay prevista ninguna película para el año que viene. Antonio Pérez, fundador de Maestranza Films, ha producido películas como Solas, Nadie conoce a nadie, Habana Blues, La voz dormida, trabajos que han tenido el reconocimiento del público y de la crítica nacional e internacional. Somos el único país que exportamos más cine de lo que vendemos internamente. O sea, tú fíjate la falta de aprecio hacia algo realmente bueno, porque si exportas, realmente es que tienes algo que vale, con lo difícil que es vender fuera y la cantidad de producción que hay. Es un error total, lamentable. Es una falta de conocimiento por esa idea que hay de que la gente de la cultura no son una especie de golfo, vividores, subvencionados, propia de países tercermundistas y muy atrasados. Los actores siempre hemos estado mal vistos y en este caso no va a ser una excepción, ¿verdad? Yo creo que el baremo para ver cuánto nos golpea la crisis, en mi caso personal, es que yo este año no he hecho ninguna película. Y eso desde que empecé en esta producción es la primera vez que me pasa. Hasta esta primera vez, más de 100 películas han formado la carrera cinematográfica de De Chén, cuyo talento para la interpretación es su empresa. Autónomo como tantos otros en este oficio y fuera de él. Pero el teléfono no suena, cuando suena es para que pongas tú el dinero, evidentemente, así sí he trabajado, y gratuitamente también. Me preocupa más, digamos, los obreros del cine. Hay gente que lleva muchísimos años haciendo cine. Hay gente que es muy buena en su trabajo, desde ayudante de cámara hasta ayudante de atrezo, hasta ayudante de sacería. Esta crisis nos va a quitar de en medio. Nos va a quitar de en medio porque al cortar el presupuesto obligan también a que la calidad sea menor, así de claro. En vez de contratar al señor que lleva 70 películas, van a contratar al becario, que acaba de salir de la ruleta de la fortuna. La mayor parte de los profesionales de la cultura no son ni Javier Bardem ni el Grupo Planeta. Son trabajadores que ponen en marcha proyectos en nuestros municipios, en las bibliotecas públicas, en los teatros, y que tienen por cada proyecto 300 euros, 400 euros de margen, y son los que luego democratizan la cultura y llevan la cultura a cada rincón de Andalucía. Lo terrorífico yo creo que no es la parálisis, la falta de actividad, es lo demás. Lo demás está todo hecho. Y es la pena, como decir, se van a quedar las galerías vacías de cuadros y se van a quedar los escenarios. Solamente veremos más producciones, óperas, no se verá el teatro nuestro, social, íntimo, la comedia radical que lo hemos llamado y que está hecha para un espectador de la calle más natural, más popular, por decirlo de alguna forma. Pasa lo mismo, solo que a más escala en cuanto al número de puestos de trabajo en el cine. En una película media trabajan entre 200 y 250 personas, más la actividad económica indirecta que generan los desplazamientos de estos trabajadores. Hoteles, restauración, además del trabajo auxiliar de centenares de empresas que prestan sus servicios a la producción. Desde el punto de vista económico, hay una cierta también, quizá por campañas extremistas que ha habido siempre en España, de creer que el cine está muy subvencionado. Cuando comparas el cine español, las ayudas que hay son las menores de Europa. O sea que es una gran mentira. La merma en estas ayudas, o la ausencia total de las mismas, ha generado un caldo de cultivo alternativo que encuentra en las redes sociales, en la inmensidad de Internet, un espacio propicio para distribuir y difundir. Es el caso reciente de películas como la dirigida por Paco León, Carmina o Revienta, o la fórmula utilizada en El Mundo es Nuestro, que debe su nacimiento a la promoción de sus personajes a través de Internet, foro desde el cual se ha dado la posibilidad a los ciudadanos a participar como coproductores de la película. ¡Circulencia y alcaldesa! ¡Los géneros del vecino! ¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un ataco! Son proyectos que surgen de un entusiasmo, por decirlo de alguna manera, personal, de una persona que han conseguido, por una cosa o por otra, es decir, Paco, por los créditos de su trabajo, supongo. Y los chicos del mundo nuestro, con apoyo de un montón de gente, han conseguido levantar su proyecto. Muy bien. Hace diez años yo hice Mocking Room y fue una película también hecha igual, cooperativa, y nadie cobramos nada hasta que aquello por lo visto funcionó porque algo cobramos. Y claro que se hacen proyectos así, son proyectos que surgen de la ilusión o del entusiasmo, pero ¿no vamos a basar la cultura en la ilusión y el entusiasmo? ¡Hombre, no! Hacienda entiende o quiere entender de números y no tanto de expresiones culturales. Incluso ha llegado a equiparar la cultura al entretenimiento. El volumen del recorte presupuestario en materia cultural ascenderá en términos globales alrededor del 30%. En el acumulado de los últimos cuatro años la reducción presupuestaria habrá sido casi del 70%. Vienen unos años de plomo, o sea que... Y bueno, en la memoria de los que han sido culpables de esto se les quedará para todas las empresas. Si tienen conciencia y tienen pudor, cosa que dudo. Hay una especie de revancha a la libertad de expresión y a la crítica. Hay gente que está muy molesta porque se digan las cosas claras y no es buen tiempo ni para la lírica ni para los bufones, sobre todo los bufones. Me parece que llevo 10 años diciendo, bueno, la cosa era mejor, pero cada año va peor, es alucinante, ¿no? Si siguen recortando, si siguen ninguneando la importancia que puede tener la cultura para las personas, acabaremos fatal, acabaremos fatal, acabaremos eso, pues, siendo lo que ellos quieren. Personas sentadas viendo un televisor y ya está. 2013 se asoma tímidamente al escenario. Su papel en esta función viene determinado por los presupuestos generales y los específicos de cada comunidad, ayuntamiento, centro, institución o empresa. Se precisa un nuevo guión para que la cultura, al menos, conviva con la crisis con fórmulas que eviten que ésta la rebaje a entretenimiento y la deje en una situación grotesca. No corre en buenos tiempos para la cultura, como han visto. Así terminamos. Ya saben que si quieren ver de nuevo alguno de nuestros reportajes pueden hacerlo en canalsur.es en Televisión a la Carta. Y les dejamos ahora con Se llama Copla. Que disfruten, gracias y muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene.